¿Sabíais que el creador de Python nunca había visto un ordenador hasta que llegó a la universidad? En este vídeo os voy a contar 10 curiosidades sobre Python tan interesantes como esta. No os voy a decir qué curiosidad os va a sorprender más, porque es que a cada cual mejor. Soy Rosa Esteban Ernaiz y esto es Garage Code Pills. Vamos con la primera curiosidad, que es algo que yo siempre me pregunto cuando utilizo un lenguaje de programación, que es ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de Python? Pues no es una empresa, no es una persona, es la Python Software Foundation, la comúnmente llamada por sus siglas PSF. Si vamos a la página oficial de Python, la vemos aquí. Aquí podemos encontrar información sobre ella y sobre todo lo que hace. Esta fue creada en el año 2001 como consecuencia de una preocupación muy grande del creador de Python, del que por cierto luego hablaremos. Resulta que a él le preocupaba muchísimo que una empresa quisiera venir y atribuirse la propiedad intelectual de Python o incluso algo peor, como él dice, lo peor que podría pasar, que es que Python ya no fuera un lenguaje de código abierto. Entonces creó esta fundación y le otorgó a ella la propiedad intelectual. Así, la PSF es la dueña y señora de Python. Un dato muy chulo de la PSF. Uno de sus mayores objetivos también es apoyar financieramente a las comunidades locales de Python alrededor del mundo. Es apoyar a grupos de personas que se quieran reunir a hablar, a debatir o a trabajar con Python. De hecho, en las conferencias los miembros de la PSF siempre suelen decir si te quieres reunir con amigos a hablar de Python, dínoslo que nosotros te pagamos las pizzas. Así que, si alguno de los que está viendo este vídeo se anima, yo me apunto. Que lo diga en comentarios que está interesado y organizamos rápido un grupo de trabajo. El creador de Python diseñó el lenguaje durante una Navidad. Este es Guido van Rossum, holandés, padre y madre de Python. Dicho esto, vamos a ponernos en situación. Estaba en las vacaciones de Navidad. Estaba en casa, solitario, sin mucho que hacer porque su oficina había cerrado durante dos semanas. ¿Y en qué puede pensar una persona cuando está en casa sin nada que hacer y de vacaciones? Pues efectivamente, en crear un lenguaje de programación. Tenía un ordenador y un compilador. No necesitaba nada más. Así, cogió referencias de otros lenguajes en los que él había trabajado como ABC o C. Seleccionó partes de un lenguaje, partes de otros lenguajes que le gustaron y eliminó otras cosas de otros que no les gustaban. Y así fue conformando Python. La verdad es que unas Navidades muy aprovechadas, me lo imagino. Polvorón por aquí, aunque fuera holandés, polvorón. Polvorón por aquí, diseño del bucle for por allá. A ver este polvorón, voy a poner esta palabra clave. Uy, ¿este turrón de aquí de qué será? Pues bueno, voy a poner sangría en lugar de llaves. Sinceramente, para mí, el mejor plan de Navidad posible. Estas Navidades me pienso cerrar con el ordenador. Si alguien me llama, voy a hacer como Guido. Voy a estar con Python. Tercera curiosidad. ¿De dónde viene su nombre? ¿Por qué Python? Python en castellano significa pitón, por lo que muchos se piensan que su nombre proviene del mundo de las serpientes. Pero nada más lejos de la realidad. Resulta que a Guido, el creador de Python, le encantaba un grupo de cómicos británicos que se llamaba Monty Python. De ahí el nombre. Siempre que le preguntan a Guido en las entrevistas que de dónde viene el nombre, cuenta una cosa muy graciosa que es que en aquella época estaba muy de moda la mitología griega y que todo el mundo nombraba el software con nombres de dioses griegos. Dice tanto que es que al final iban a desgastar el monte del Olimpo. Él quería ser más moderno, más original. Así que pensó, pues la cultura popular todavía no ha sido fuente de nombres de software. Se lo comentó a sus compañeros de trabajo y estos dijeron que les encantaba la idea. Así que pensó, ¿por qué no Python? Y entonces empezó a analizarlo. Dice, vale, tiene seis letras, por lo que no es ni muy largo ni muy corto. No tiene demasiadas consonantes juntas, por lo que además es fácilmente pronunciable. Dice, encima, me parece que tiene así como un cierto atractivo. Y además de todo esto, es un nombre común, pero tampoco demasiado familiar. Así estaba decidido. El nombre del lenguaje sería Python. Cuarta curiosidad. Python tiene más búsquedas en Google que incluso presidentes del gobierno. En un vídeo pasado de este canal en el que hablamos sobre las razones por las que Python sería el lenguaje de programación del futuro, que os lo dejamos por aquí el vídeo, ya comprobamos que Python era el lenguaje más popular. Y el otro día, leyendo sobre Python, leí que en Estados Unidos Python tenía más búsquedas en Google que personalidades como Kim Kardashian, Tom Cruise o Donald Trump. Así que pensé, bueno, pues voy a traer eso mismo de Estados Unidos hacia mi tierra y voy a comparar Python con homólogos de estas personalidades, pero en España. Por ejemplo, un actor, una influencer y el presidente del gobierno. Entonces, vamos a ver quién gana, si Python o estas personalidades. En primer lugar, el actor español más buscado de Google es Mario Casas. Vamos a ver quién ganará. La verdad es que a mí me sorprende la cantidad de personas que buscan Python y eso que yo soy una de ellas, pero es que es alucinante el interés que despierta. Quinta curiosidad. A mí nadie me ha dedicado un poema, la verdad, pero a Python sí. Se llama el Zen de Python, que en realidad son aforismos, pero a su autor le gusta decir que es un poema. Para leerlo no tenéis que ir ni a Lefna ni a la Casa del Libro a comprarlo, sino que simplemente instalando Python en vuestro ordenador y yendo a la terminal, activando Python y poniendo el comando import this, os aparece el poema, que dice cosas tan bonitas como Explícito es mejor que implícito. Los errores nunca deberían pasar silenciosamente. Frente a la ambigüedad, evitar la tentación de adivinar. Ahora es mejor que nunca, a pesar de que nunca es muchas veces mejor que ahora mismo. Espectacular. Estas 19 reglas que veis aquí conforman la filosofía paizoneana y son aquellas reglas sobre las que se deben asentar cada línea de código de Python. Curiosidad número 6. Podemos poner el else en un bucle for. Sí, sí, como te lo cuento. Vamos a verlo en acción en este sencillo fragmento de código. Simplemente creamos un rango del 1 al 15 que se lo asignamos a la variable lista y creamos un bucle que recorre ese rango y pinta cada uno de sus elementos en consola. Entonces le añadimos el else. ¿Y qué comportamiento va a tener aquí este else? Pues cuando utilizamos este con un ciclo for, lo que hace el else es ejecutarse cuando en el bucle ya no quedan más elementos por recorrer. Vamos a verlo aquí en consola. Vamos a ejecutarlo y lo vemos. Efectivamente, el bucle recorre todos los elementos del rango y finalmente se ejecuta el else. Hasta ahora todo claro, pero vamos con lo más interesante. ¿Qué pasa si cortamos el bucle? Por ejemplo, si decimos que si x es igual a 5, vamos a cortar el bucle. ¿Qué pasará con esto? Pues vamos a ejecutarlo de nuevo. Pues que se ejecuta el bucle hasta el 5, que se corta totalmente el bucle y no se ejecuta el else. ¿Por qué? Porque el else va unido al bucle y como no hemos dejado finalizar el bucle, sino que lo hemos cortado de golpe, pues el else tampoco se ejecuta. ¿No es esto súper interesante? En otro vídeo le daremos utilidad en un proyecto más grande, así que atentos al canal porque lo utilizaremos próximamente. Séptima curiosidad. Vamos a conocer cuál ha sido el momento más crítico de la historia de Python. Para ello nos tenemos que situar en el lanzamiento de Python 3. Para los que están familiarizados con Python, sabéis que Python 3.0 no tiene nada que ver con su versión anterior, con la 2.7. En Python 3.0 se introdujeron cambios tan grandes que hicieron que esta nueva versión no fuera compatible con el Python anterior. Y aunque esto era una gran mejora para el lenguaje y un necesario avance para este, el propio quedador de Python, Guido, cuenta cómo vivió los peores momentos que ha pasado en la historia de Python. Y resulta que había dos grupos de desarrolladores muy enfrentados. Unos que estaban a favor de introducir todos estos cambios y seguir avanzando con el lenguaje, y otros que pedían por favor que no, que se mantuviera la compatibilidad con las versiones anteriores. ¿Y qué hizo Guido? Pues lo que siempre se ha esforzado por hacer, acontentar a ambas partes. Por un lado lanzó la versión 3.0 y por otro alargó el soporte de la versión 2.7. Y esta actitud de su creador nos lleva a una de las curiosidades más importantes sobre Python, porque es muestra de cómo Guido entiende la comunidad que se ha creado en torno a este lenguaje. Y ahora vais a entender por qué. En la curiosidad número 8. Python como el lenguaje abierto a la comunidad. Resulta que Guido estaba en una conferencia sobre Python a principios de los años 2000 y se le acercaron un grupo de desarrolladores, una delegación de programadores, encabezados por uno de ellos, que le dijeron Python está lanzando actualizaciones muy rápido, no podemos seguir el ritmo. En aquel momento las actualizaciones de Python se lanzaban de forma muy continua. ¿Y qué hizo Guido? Pues le hizo caso. Y desde entonces existe una especie de calendario de lanzamiento en el que, salvo en algunas excepciones, los lanzamientos tienen una diferencia de entre 18 y 24 meses. ¿No es absolutamente maravilloso que Guido esté siempre tan pendiente de la opinión de los que utilizamos Python? Hay de hecho una frase que a mí me encanta y que define mucho su forma de ser. Cuando Python empezó a tener un gran éxito, en una entrevista le preguntaron ¿Qué se siente al ser el creador de un lenguaje tan utilizado? Y él responde Yo lo único que quiero es que la gente esté contenta con él. Novena curiosidad. Un tema que siempre despierta mucho interés, al menos a mí me encanta mirarlo. ¿Cuál es el sueldo medio de los programadores de Python en el ecosistema español? Según el informe que publicó hace unas semanas Manfred, estas son las cifras. Por ejemplo, un desarrollador de Python que tenga de 2 a 5 años de experiencia, su salario medio se sitúa en 42.500 euros. Y si vamos a este gráfico del informe de Manfred, que por cierto es muy interesante el informe por si queréis ir a su web a consultarlo, verdaderamente se pueden sacar datos muy interesantes. Pues si vamos a este gráfico, vemos cómo Python es en cada uno de los tramos de experiencia uno de los lenguajes mejor pagados. Por ejemplo, que se va a ver de forma más clara. Si vamos al mismo tramo del que estábamos hablando anteriormente, de 2 a 5 años, Python es el segundo lenguaje mejor pagado, solo por detrás de BAS. Y el broche final de todo Python, la décima curiosidad, las PyCon. Las citas que reúnen a todos los pythonistas. Son conferencias que se organizan a nivel mundial, en las que se juntan desde los desarrolladores más experimentados hasta los programadores que acaban de descubrir este lenguaje. La más importante, se celebra en Estados Unidos, y allí se celebró la primera en el año 2003, por lo que el año que viene celebra su vigésimo aniversario. Esta es la que se ha celebrado este año 2022, que ha sido en Utah. Pero no hace falta irnos hasta allí, porque aquí en España, y esto es algo fabuloso, también tenemos nuestra PyCon. Esto es gracias a nuestra queridísima asociación Python España, que es la mayor comunidad de pythonistas de nuestro país, y la principal organizadora de esta conferencia. Esta foto es de la PyCon de este año, que se celebró en Granada. Desde luego, que si potentes son las posibilidades de este lenguaje, más potentes todavía, como su comunidad lo sostiene y lo hace crecer. Al final, como siempre dice Guido, más importante que Python es su comunidad, de la que los que habéis visto este vídeo también forméis parte. Me despido ya, porque estaría hablando de Python horas, días, semanas... Un directo 24 horas... No lo descarto. No es seguro, pero no lo descarto. Lo que sí que es seguro es que nos vemos en el próximo vídeo, así que suscribíos al canal, porque os quiero ver a todos en nuestra próxima cita pythoniana. Vamos a crear aquí una comunidad de Python merecedora de, como mínimo, esas buenas pizzas que promete la PSF. Así que, nos vemos por aquí. He ido eligiendo la pizza de que la queréis, ¿eh?